Este deporte tiene 30 años, se elaboró lo que es la bota de rebote marca Kangoo Jung y en un principio se hizo pensando en los atletas de alto rendimiento que tenían problemas en articulaciones, entonces sale esta bota en el cual tiene los arcos que amortiguan por lo cual no impactas con rodilla ni con tobillo ni con articulaciones sino que tu trabajo es muscular y celular y así empieza la evolución, empieza en España, en Italia, en los lugares fuera de aquí de México, luego llega a México porque aparte de que te trabaja la masa muscular, tienes una quema calórica, te fortalece el sistema inmune, este programa tiene también, tiene varios programas entre ellos tal que estamos haciendo ahorita que es el Kangoo Power de potencia resistencia y tiene el otro programa que es Kangoo Dance y con el Kangoo Dance tu trabajas órganos internos. Este deporte está diseñado para una forma personal, o sea tú puedes practicarlo personalmente, aquí si te fijas quién trabaja fuerte, quién trabaja medio, quién trabaja más tranquilo, si viene una persona con peso obeso, él va a rebotar y va a tener unas botas diseñadas a su peso, a su fuerza, a su número que calza, ¿por qué? Porque son personalizadas. Pues fíjate que somos un grupo, es un grupo que tenemos más de que tres, cuatro años unidas y de un de repente se nos ocurre mañana naranja con verde, mañana todas naranja, este incluso estamos sentando mañana azul rey con negro y el color probablemente es el que nos llena de alegría, incluso nos da energía para seguir. Y los invitamos a que se ejerciten con nosotros y veas la vida de una forma totalmente diferente, te vas a dar cuenta que la vida es bella y no hay ninguna circunstancia de aprendizaje que nos suceda día a día que te impida ser feliz, el simple hecho de que te ejercites, que te muevas, que saltes, que rebotes, te das cuenta que la vida es bella. Gracias.